La confianza digna de un goleador de la UEFA Champions League con actitud, tres cuartos del partido. Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomo, octavo de final, partido de vuelta. Y la verdad que me gusta como se escucha esto Marito, el Bayern Múnich contra el Ajax. La verdad que el Bayern mereció la victoria en el partido de hoy. Ahora veremos qué o cuál va a ser el planteamiento que va a ser su entrenador. Porque si bien es cierto que consiguió el triunfo, quedan por delante 90 minutos que se puede complicar. ¡Gracias! 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 Será el Bayern Múnich el que mueva la pelota para arrancar el partido. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. De Ligt trabajará junto a Upamecano en defensa. Y sí, el equipo está cerca del gol. Viene ahí el arquero pero sigue. Banco control del arquero, muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente ya me cuentan. Estoy pensando Mario que un partido como el de hoy requiere de jugadores como Thomas Müller para definirse. Mira Fernández, enorme cualidad tiene este jugador. Y vamos a repetirlo solamente a las... ¡Magistralo de Sommer! Va la pelota desde el córner a la olla. ¿Qué hizo hacer? Con el huñero le pegó a la pelota. Esta jugada promete. Buen bloqueo. Llama al Musiala. Ahí le queda Tomasito Müller. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. La lleva De Ligt. Bloqueo fantástico. Ha salvado a su equipo. Buena acción defensiva. Ahí le queda Tomasito Müller. Buena, muy buena intervención del portiro. La hace bien rechazando el córner. La lleva De Ligt. Recibiendo la está Müller. Ha conseguido despejar la pelota. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. Alvarez. Stephen Berghain. ¿Será que se viene el gol ahora? Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. Se ha quitado muy bien el marcador Müller. ¡Prepare la garganta! ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡Mira! Ese es muy fácil. ¡Mula! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, jens, se le gol! Como es de dos partes, llegamos a la mitad. Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Limpio, limpito Para robar el balón Mula Enorme aliento Para que le pegue un zapatazo Puso guantes Manos firmes en la tajada ¿Habrá mejores herramientas En el banco de la Ajax? Llega muy bien a reventarla Le sale un contragolpe Perdieron la pelota Y se terminó la contra Müller que busca una Acaban de desperdiciar Y es de no creer Un contragolpe fascinante Perdieron el balón no más Las posiciones del Ajax De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Y ahí no va Se le arranca De una nueva jugada Mohamed Kudus Ha llegado muy bien A robar la pelota Es una verdadera oportunidad De Trenquiro Y ahí está el primer gol del partido 5 a 1 el partido En el marcador global Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Jimmy Ahí ganó muy bien El juego avanza ¡Gol! El Bayern es un avance Señores vamos a ver repetir Esta acción ofensiva Donde el defender ¡Gol! ¡Gol! Pensó que era más parado. La verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay penas. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Por ahora el resultado global que lee 6 goles a 1. A ver qué hace el Bayern con este tiro libre. En 10 minutos se termina todo. Müller supera su marca. Solo tiene a uno para vencer, lo tiene. ¡Y llegó Müller! Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento. Defiende bien para recuperarla. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Kimmich. Peloto de pared. Kimmich. Ahí está ahora más el cambio de posesión. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Gol! Y por ahora el marcador. Con este es oficial el Bayern Múnich. Puede seguir soñando con poner este trofeo en sus vitrinas. La verdad que hemos visto en esta eliminatoria que ha habido un solo equipo. Contundente el resultado. ¿Qué más se puede decir? Es un rendimiento que sabe que está a mitad del camino. Que pudo dar mucho más.